Soy Leire, trabajo en el área de energía y personas en ECODES. Yo venía de una trayectoria de trabajar en consultoría energética y al final me gusta trabajar en ECODES, lo que supone para mí es poder aplicar toda esa parte más técnica o de conocimientos quizá más tecnológicos o científicos en un trabajo que ves que es para mejorar realmente la vida de la gente. A mí me marcó mucho la primera visita que hice a una vivienda cuando entré a ECODES, que fue una vivienda aquí en El Gancho, en Zaragoza. Bueno pues me marcó porque a una vivienda realmente con unas necesidades muy importantes. Tenían las ventanas, no había cristales y las tenían con con parchíses, con juegos de parchís. Y bueno, yo de esa vivienda y de esa señora me acuerdo muchísimas, muchísimas veces a pesar de que he vuelto a muchísimas casas. Bueno, estoy encantada de trabajar en ECODES, estoy encantada de trabajar con mis compañeros del área, tenemos un equipo buenísimo y vamos, es un gusto.